... Todos los detenidos en Ceuta y Málaga por su presunta relación con un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico... ...han sido puestos a disposición del titular del juzgado de instrucción número 1 de nuestra ciudad. A lo largo de la mañana prestarán declaración ante el juez en una causa que sigue bajo secreto de sumario. A primera hora han sido trasladados al Palacio de Justicia en distintas unidades de la Guardia Civil. También han acudido a las instalaciones judiciales los investigadores de policía judicial... ...encargados de llevar a cabo las indagaciones que han terminado con ocho detenidos, aunque se busca a más implicados. Durante la mañana tendrá lugar la toma de declaración de los detenidos acusados de formar parte de una trama de blanqueo de capitales. Sus viviendas fueron registradas de manera exhaustiva al objeto de buscar cualquier tipo de prueba... ...que sostenga las hipótesis que desde hace meses maneja la Benemérita. Los detenidos han estado todo el fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil hasta su puesta disposición judicial este lunes. Se ha agotado el tiempo máximo de detención, un periodo en el que la Guardia Civil ha seguido trabajando... ...siguiendo las indicaciones del juzgado de instrucción número 1 de nuestra ciudad. La operación continúa abierta y se espera que se dicte orden de busque-captura contra dos personas marcadas en esta causa... ...y que a pesar de saber que se les está buscando no han comparecido por propia voluntad en la comandancia. En el transcurso de la operación se ha intervenido dinero, armas y abundante documentación. Además en el caso de Málaga se ha intervenido una narcolancha. Los bienes aprendidos serán de momento bloqueados por orden judicial así como las cuentas bancarias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.